Que rollo gente, vamos a hablar un poco de las características del alimentador de la generación S600 y vamos a agarrar de ejemplo esta máquina que es la S670, si nos podemos dar cuenta aquí en el embocador las patas de enganche son más grandes, ya son más reforzadas e igual el alimentador es un poco más ancho y aquí estamos por un lado del alimentador, si nos podemos dar cuenta el tipo de ajuste de la cadena arreadora ya es diferente ya no es fijo, este tiene un resorte que le permite un pequeño movimiento esto es para procesar más material sin que se llegue a atacar el alimentador también tenemos la polea variable, esta es la grande, la reforzada esta máquina también viene con opción de venir con la polea sencilla, la que no tiene movimiento y viene con su toma de conexiones hidráulicas, desconozco si en la serie S700 ya ha cambiado ya que esta toma hidráulica ya tiene varias generaciones aquí estamos del otro lado del alimentador, igual tenemos el resorte para el restiramiento de la cadena de arrastre la toma para el banco sigue siendo igual, en esta parte de aquí sigue siendo igual todo lo que es el ajuste de esta cadena, aquí lo que cambia es el sensor de inclinación del banco que ahora está aquí en el embocador, antes estaba acá arriba e igual aquí tienes aún la palanca para el cambio de posicionamiento del bolillo de enfrente jalando la espoleta y moviendo la palanca, haces un cambio de altura para diferente tipo de cultivo tienes aquí los opresores arriba, igual del otro lado y aquí abajo, igual del otro lado que son para controlar la inclinación del embocador hacia enfrente y hacia atrás ya saben con los rieles y con el restirador que está acá arriba aquí en la parte de arriba del alimentador es muy similar a las generaciones anteriores tiene aquí sus restiradores, igual del otro lado, tiene aquí los rieles, igual aquí su protector y abajo está el pistón, aquí está la guía para la inclinación del banco hacia los lados lo que cambia aquí un poco es la compuertas, que ahora son de plástico y tienen unos pequeños seguros